Vendía tacos de 8 a 13 años, yo vendía tacos todos los días, cuando salía de la escuela a la 1 de la tarde. Oye, cuando leo la quinta, sexta página, fue cuando cambió mi vida, y leo que del éxito de cualquier persona, el 85% depende de tu personalidad, de tu actitud y de tu capacidad para tratar a la gente, y el 15% tu conocimiento técnico. Entrevista con Eliezer González Gracia. Cuenta con más de 22 años en la industria aseguradora del ramo de vida individual, 16 años ganador y miembro vitalicio de la Mesa Redonda del Millón de Dólares, que es la asociación más importante de la industria y a la que pertenecen sólo el 5% de los agentes en todo el mundo, 16 veces ganador de la Gran Convención Anual, conociendo las ciudades de Madrid, Miami, Las Vegas, Orlando, Boston, Lisboa, Punta Cana, San Diego, Costa Rica, Cancún y Riviera Maya, entre otras. Y mentor de más de 50 asesores en el transcurso de su carrera. Pues muchas gracias, gracias Eliezer, de verdad, para mí es un placer poder entrevistarte y presentar esto en el canal. La verdad es que el formato que tenemos en el canal es un poco diferente porque son normalmente resúmenes de libros que yo uso la voz para tratar de transmitir eso que de alguna manera me ha llegado a mí, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Miguel. Gracias por invitarme. Es un placer cuando tuviste esa idea y me la compartiste, de hablar de los libros y del impacto que ha tenido en nuestra vida. Para mí fue una gran emoción porque soy producto de muchos libros. De muchos libros. Y encontrar el bienestar emocional. Entonces, para mí es un placer estar aquí y estoy a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. A mí me llamaba mucho la atención cuando te veía aquí en el edificio y un día te veía con un libro y pasaba el tiempo y te veía con otro. Y total, que siempre, siempre tu carpeta y tu libro, ¿verdad? Un libro diferente. Y te acuerdas que hay veces que te pregunté, oye, a ver ese libro y le tomé foto. Porque obviamente me gustan también los libros, me gusta lo que transmiten, me gusta lo que puede llegar a transformar a una persona, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar por ahí y te dije, pausa, pausa. Ponle pausa, vamos, tenemos que grabar esto. La gente que de alguna manera se toma el tiempo para ver o escuchar mis audios, yo creo que les puede interesar mucho cómo ha impactado un libro o varios libros la vida de una persona y en este caso la tuya. Si acaso te gusta, no olvides suscribirte, compartirlo y conectar conmigo en mi website www.migueltello.org Con eso me ayudarás a llegar a la persona que necesita escucharlo. De antemano, muchas gracias. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Eliezer González? Bueno, qué buena pregunta. Eliezer González es una persona muy persistente, que busca sus objetivos todos los días. En sí, los libros me han ayudado a alcanzar la mayoría de ellos. Eliezer González es una persona que busca siempre solucionarle problemas a las personas. O sea, yo soluciono problemas, soy agente de seguros, especializado en seguros de vida. Tengo 22 años y es una carrera de grandes retos. Entonces, cuando me llegó la gran oportunidad en esta carrera, obviamente para mí el haber leído dos libros, que era como ganar amigos en aquel entonces, a los 28 años, y La Magia Pensar en Grande, fueron los que me hicieron permanecer y sobrevivir y seguir soñando y persistir por mis sueños, o sea, y autodescubrir mis fortalezas. Esos libros para mí fueron los que me lograron cambiar mi vida y darle a mi familia un estilo de vida distinto. Era mi razón más importante y lo descubrí con el libro de La Magia Pensar en Grande. El de Cómo Ganar Amigos me ayudó bastante para interactuar con la mayoría de las personas. Y en este negocio, pues, es conocer a muchísima gente y poder servir y solucionarle varios problemas. Entonces, para mí estos dos libros fueron la base para el éxito en mi carrera. Muy bien. Pues, es interesante. Ahorita mencionas que eres una persona persistente. Demasiado persistente. O sea, esa es una de las cualidades que me di gracias a los libros. Sí. Por ahí, algunos de los libros mencionan, menciona el de Napoleón Gil, de Piense y hágase rico. Que, por cierto, está próximo por ahí a salir ya en el canal. Ah, excelente. Esta, habla de un capítulo, lo menciona como perseverancia. Me gusta más la palabra que persistencia. Sí, perseverancia es un poco distinta. O sea, persistir es encontrar una meta o lograr una meta a corto plazo. Resistir, pues, es la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia. Y la perseverancia es lograr objetivos a largo plazo. A largo plazo. Es la madre del éxito, la perseverancia. Que específicamente, este capítulo hace referencia a Bob Proctor, su socio. Y él menciona que se pusieron como meta a leer ese capítulo por lo menos un mes completo, 30 días. Ok. Y habla Bob Proctor de la importancia que tuvo haber leído ese capítulo, ese capítulo de la perseverancia, durante 30 días. Se cambió totalmente mi sentido de las derrotas temporales, de todo lo que pasa día a día, a veces, en la vida de una persona normal, que está buscando una meta que ya tiene un propósito de vida y que está buscando o está persiguiendo esa meta día con día. Y dice, la perseverancia es tan importante. Y a veces es tan efímero el poder que tiene esa perseverancia que las personas que menos tienen posibilidades, aparentemente, son las que logran más por una pequeña característica que es perseverancia. Llegan hasta el final. El perseverante, fíjate, en el libro La lámpara mágica, que fue el tercero, también impactó muchísimo el tema de la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia, por lo que más impactó, dice aquel, el perseverante logra más que el talentoso, que el habilidoso, que el capaz, porque llega hasta el final, los demás se rinden a mitad, el camino, la mayoría. Entonces, la perseverancia es la madre del éxito. Y sí, coincido completamente con ese tema, comprobado, comprobado en miles de casos. Sí, exactamente. Platícame un poquito de quién es Eliezer, de dónde viene Eliezer. Muy buena pregunta. Mira, Eliezer González es una persona que nació en China, Nuevo León. Es una persona que empezó a trabajar desde los seis años. Para dar un poquito de contexto, China, Nuevo León, bueno, la ciudad cercana es Monterrey. Es correcto. Que es la ciudad urbana, por decirlo, una de las metrópolis más importantes de México. Y China está, ¿qué es China? Es un municipio que está cerca de 200 kilómetros de Monterrey. 200 kilómetros. O sea, es un municipio, la verdad, de gente muy trabajadora, guerrera, gente, gente, básicamente, de muchísima, muchísima tenacidad. Hay bastante gente ilustre de allá, de China. Y a mí me tocó salir de allá los 16 años para acá, para Monterrey. Pero a los seis años yo vendía mazapanes en la escuela. Mazapanes azteca. Ese fue mi primer oficio en ventas. Y luego ya a los ocho vendía tacos. Vendía tacos de ocho a trece años. Yo vendía tacos todos los días cuando salía de la escuela a la una de la tarde. Tacos de carne molida, o sea, de cazuela, básicamente. Iba a una estación de autobuses, y ahí vendíamos tacos tres hermanos. Éramos muy inquietos y fuimos ocho, cinco hombres y tres mujeres. Y mi mamá no había que hacer con tanto, se encargaba en el rancho y mi mamá en el pueblo. Entonces no había que hacer con tanto. Y se les ocurrió la valiosa idea de ponernos a trabajar para quitarnos lo inquieto. Y tampoco las cosas estaban tan bien. Entonces había la necesidad. Y vendíamos tacos de lunes a domingo. Lunes a domingo. Lluvía. Para nosotros fue una gran escuela. Ventas de una a la tarde a cinco a la tarde. Seis hasta que acabaron la tina completamente. Y los sábados, empezaba a las siete de la mañana, terminaba como a las doce, una. Y nada de que hoy no quiero ir. No, no, no había, no, no había, no había opción, ¿eh? Solamente recuerdo una vez que hizo aquí bastante frío, que estaba a menos ocho grados, que fue como el 83 por ahí. Ese día no salimos a vender tacos. Menos ocho grados centígrados. Menos ocho grados, que hacía un frío infernal. Y esa vez nuestra mamá no nos mandó a vender tacos. Esa es la única vez que recuerdo. Pero era de lunes a domingo y ya creo que después de diez a doce años, de diez a trece años, boleaba los fines de semana. Y ese dinero era para mí, el de los tacos era para mí. También bolero de la plaza. De la plaza, de ahí sí, del pueblo de la plaza. Y los tacos los vendíamos normalmente en una estación de autobuses. Ahí vendíamos la mayoría. Pero ahí interactuaba con muchas personas. Entonces, cuando me llega el libro Cómo Ganar Amigos, pues reforzó muchas de esas habilidades que ya estaban desarrolladas, las perfeccionó. Y a los trece años, ya continuando, trece a dieciséis, fui mesero a un restaurante que estaba en la deslación en China. Restaurante Guadalupe Victoria. Ahí estuve de mesero. Tres años, en vacaciones y los fines de semana, viernes y sábado. Entonces, nuestros papás no nos dejaban que nos relajaran. O sea, que estuviéramos en malos pasos. Fue una gran escuela, nos dieron valores. Y a los dieciséis años ya me vine a estudiar acá, a Monterrey Leyes. No me gustaba la carrera, honestamente. Pero era lo único que tenía, porque era la carrera que no tenía matemáticas. Y a mí me gustaban las matemáticas. Y tenía que salir de allá del rancho. Fue una gran idea de nuestro padre, creativa. Nos compró una casa acá, chiquita, y nos mandó a estudiar, porque sabía que allá había pocas oportunidades. Claro. Y así arrancó la aventura, acá en Monterrey. Mira. Esa es más o menos la historia. Terminamos la carrera de leyes, que obviamente nos sirvió. Era facultad. La carrera, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. A mí se me dio a las Ciencias Sociales. Sí. Muy bien. Pues mira, eso es un poquito de la historia ya después de un tiempo. Ah, bueno, a los 20 años vendía servicios funerales y el Protecto Deco, cambaseando. Esa también fue una escuela para mí. Sí, cómo no. En vacaciones a los 20, 21 años. Era más o menos, esa fue la escuela de ventas. Esa fue como que... El arranque. El arranque. Muy bien. ¿Cómo llegas a tu primer libro? ¿Cuál fue el primer libro que leíste o que te pusieron a leer? El primer libro yo era muy malo para leer. No me gustaba leer, como la mayoría de los jóvenes no les gusta leer. Entonces, y sobre todo libros a temprana edad de superación personal. Sí. Me invitan a una empresa de multinivel a los 23 años. ¿Puedes decir el nombre? Sí, sí. Angüey de México. Angüey de México. Impresionante. Sí, cómo no. Para mí fue una escuela grandiosa porque, pues, obviamente había grandes líderes ahí. Estuve dos años. Te contagias. Sí, claro. Y tienen, pues, un sistema de ventas, de proceso, de desarrollo, pues, muy intenso. Y ahí fue cuando en el kit, cuando te haces miembro, nos dieron dos libros. Uno venía en el kit. Y ya ahí venía unos productos, que era el de la magia de pensar en grande. Y el otro que nos recomendaban, obligatoriamente, era cómo ganar amigos. ¿Cómo ganar amigos? ¿Cómo ganar amigos? Sí, pasó que arranco en mi primer mes y mi coach, el que me invitó, me decía, hay que leer campeón. Era un nicaragüense. Dionisio, también me acuerdo el nombre. O sea, ¿cómo va con la lectura campeón? Digo, voy bien. ¿Cuánta página campeón? ¿Cuánta lleva? Necesitamos leer para poder desarrollarnos. Y yo un día, pues, ahí voy, voy bien. No quería decir, pues, era flojo para leer, o sea, honestamente. A pesar de haber estado en una escuela de leyes, donde se supone que los libros es... Sí, pero no se me daban, honestamente. Digo, honestamente, como tiene... Y en eso, me dice, ¿cuánta página lleva campeón? Y él, dos. No, se agarra la cara y dice, no puede ser. No, no, campeón, no podemos así decir. Así no podemos lograr campeón. Tener éxito. Tener mucho del éxito. Total, dije, te prometo que voy a leer diez páginas diarias. Ándale, así me gusta, campeón. Oye, cuando leo la quinta, sexta página, fue cuando cambió mi vida. Y leo que del éxito de cualquier persona, en un estudio de la Universidad Carnegie, que se le hizo a muchísimos ejecutivos, más de diez mil, el 85% depende de tu personalidad, de tu actitud, y de tu capacidad para tratar a la gente. Y el 15% de tu conocimiento técnico. ¿Cuánto yo leo? Y lo dice, comprobado científicamente. A mí me la habían vendido al revés, Miguel. Sí, como a todos. Como a todo mundo. Y te la crees. Son creencias equivocadas que te van formando. Y cuando yo leo eso, cambió mi vida. Digo yo, entonces sí tengo oportunidades para mí. Fue cuando empecé a creer en mí. Y empecé a leer el libro. Me lo chutei impresionantemente. Me encantó. Empecé a leer los principios. Y ese libro cambió mi vida para siempre. O sea, empecé a soñar. Empecé a soñar. Algunas habilidades que ya había desarrollado. Pero que obviamente me ayudó acá a perfeccionarlas. Sí. A interactuar con las personas. Pues obviamente cuando entré a la carrera. De los seguros de vida. Pues me ayudó bastante. Para poder conectarme con la gran mayoría de las personas. Estamos en el negocio de las personas. Yo no estaba en el negocio de los seguros. Sí. Estamos en el negocio de las personas todos. Entonces este libro fue el que me ayudó a permanecer. A resistir. Y poder. Realmente. Conectar con la mayoría de las personas. Hace cuenta que. Encontrar la llavecita y entrar el corazón. Para que te escuchen. Y poder servir a bastantes personas. Es correcto. Entonces podemos decir que es. Cómo ganar amigos. Uno de los primeros libros. Cómo ganar amigos. Fue el primero. Sí. Y. Y fue el libro que. Sigue permaneciendo. Es más. De los libros más vendidos. Hoy en día. Con nueva portada. Este es el libro. O sea. Es el original. Sí. Pero. Las. Las. Las ideas. A veces. Son como las modas. Sí. Siempre hay nuevas ideas. ¿Va? Pero los principios permanecen. Exactamente. Y este libro se va a hacer en principios míos. Exactamente. Y realmente lo seguimos implementando. Implementando lo seguimos básicamente. Necesitando. Necesitando. Ese fue el primer libro. Sí. Más importante. Más importante. Fíjate que cuando yo leí este libro me llegó por un curso donde yo estaba trabajando. Ya grande. Treinta y cuatro. Treinta y cinco años. Quizá más. Voy a un curso de Dale Carnegie. Y me gusta mucho la interacción de cómo dan el curso. Y en realidad fuimos los conejillos de Indias del proveedor. En realidad. Porque el proveedor fue el que se certificó. Y nosotros fuimos sus conejillos de Indias. Ensayaron con nosotros. Con la fuerza grande de nosotros, del distribuidor. Entonces, me gustó mucho la dinámica. Que por cierto, si por ahí tienen la posibilidad de asistir al curso Dale Carnegie Training. El curso insignia. Vale la pena. O sea, lo digo en el resumen. Vale la pena esa capacitación. No sé si tú tuviste la oportunidad de tomar. Yo creo que le escuché muchísimas veces. Pero te voy a ser bien honesto. Este libro lo he leído como cinco o seis veces. Y ya de cuenta que aquí tomé el curso. Sí, claro. Y trae todo lo más importante. Lo más importante. Para poder impactar. A mí me ayudó bastante. Fíjate, concluyendo con esto. Que lo leí a los 23 años. Sí. Todavía a esa edad tenemos la autoestima alta y con sueño. No te has dado tantos trancazos en la cabeza. No te has dado tantos trancazos. Sí, es correcto. Y ahí ya me ayudó ya no contagiarme mucho con el entorno negativo. Fíjate, es muy importante que cuiden su entorno para poder tener éxito. Y dicen que el día de mañana vamos a hacer dos cosas. O sea, las cinco personas con quien más te juntes. Es correcto. Y los libros que tú leas. Va a ser producto de eso el día de mañana. Entonces es muy importante cuidar con quien te juntes, a quien escuches. Para que realmente tus sueños, que tú deseas, permanezcan intactos. Es correcto. Y fue el que me hizo conseguir muchos clientes. En serio, en serio, porque cuando yo entré a este negocio, pues simple y sencillamente, a no ser de aquí, yo no tenía mercado. Sí. Era mucho el mercado que se le llama en frío. Yo le llamo mercado proactivo. Prospección proactiva. Y gracias a las habilidades que aprendí en este libro, pude implementarlas y conocer a muchísima gente. Y que no me conocían, pudimos hacernos los clientes. Entonces le debo bastante a este libro. A ese libro. Fíjate que cuando terminé de leerlo, te digo, ah, bueno, te contaba, tuve el curso y después en una librería me encuentro al personaje de Dale Carnegie. Ah, pensé que era una institución que daba los cursos y eso, pero cuando lo veo en un libro, oye, pues me lo voy a llevar así. Todavía hasta ahí yo no sabía el contexto, ni quién era Dale Carnegie, ni lo que había escrito, ni nada. Entonces me lo llevo y empiezo a leerlo. Y cuando termino de leerlo, digo, chihuahuas. O sea, mi cabeza explotó en el sentido de que esta es una información que a lo mejor debes de obtener de casa, ¿verdad? O sea, pero muchas veces nuestros padres tampoco están, pues, preparados de una manera para poder decirle a mi hijo, esto es así, estas son unas cuantas reglas que tienes que seguir. O simplemente normas de urbanidad, ¿verdad? Que tienes que cuidar ante la gente, con la gente. Y digo, esto es algo que deberían dar todas las primarias. Todas las primarias. Antes que estudiar la fórmula y estudiar inclusive a lo mejor verbos en otros idiomas y tantas cosas que le metemos a los niños, esto es súper importante. Y creo que ya hoy en día las escuelas están empezando a cambiar un poco la mentalidad hacia las habilidades, las soft skills o las habilidades suaves en la gente. No tanto el conocimiento técnico, sino también la parte... Equilibrar, equilibrar, sí, es un libro que lo debe tener todas las instituciones públicas, privadas, hablando de la escuela de que sea una materia, ¿verdad? Sí. Una materia que sea parte del desarrollo personal, pero también todas las direcciones comerciales. Es correcto. Todas las direcciones comerciales para... porque son principios. Exactamente. Son principios de éxito y aprobados por muchísima gente. Por mucha gente, claro. Fíjate que también una de las cosas que yo implementé, bueno, que implementamos ahí en la empresa, fue cuando terminé de leerlo, dije, este lo tenían que leer todos los vendedores. ¿Y cómo te fue? Todos los vendedores. Entonces, fíjate que lo que hicimos fue darle un libro diferente a cada persona y de un equipo, de cada sucursal. Y entonces dijimos, cada semana va a exponer cada quien un libro. Y basándonos mucho en este libro. El primero que tenemos que leer es este, ¿verdad? Y el primero que lo exponga con mucho cuidado. Entonces, prácticamente pusimos a todo el mundo a leer. Éramos a lo mejor unas 220 gentes. Y en todas las sucursales, los sábados a las 8 de la mañana, estaba alguien exponiendo un libro. Una temporadita. Oye, esto fue un crecimiento tremendo en la empresa. En cambio... ¿Qué porcentaje, Mirce? Fíjate que... ¿Se dio esa transformación en la empresa? Sí, yo creo que sí hemos de haber crecido a lo mejor un 30, 35%. ¡Wow! Es bastante... Pero la gente estaba muy a gusto. Estaba contenta. Creían en el proyecto. Y realmente nos ayudó mucho, ¿verdad? Pero a mí en lo personal me dejó algo. El poder contribuir con la gente de una manera. ¿Y cómo? Con la lectura, ¿verdad? Impresionante. Es que ese... Transformar vidas, ¿verdad? Exactamente. Cambiar vidas. Exactamente. Tiene más satisfacción realmente que lograr otras cosas. Otras cosas. Entonces, el dar y ver ese producto... Exactamente. ...realizado. Sí. La verdad es una satisfacción enorme. Sí. ¿Cuándo duró eso? Fíjate que yo creo que habrá durado unos dos años. Pero la enseñanza principal que me deja esto fue... Oye, yo quiero... Mi pasión es esto. Mi pasión es ayudarle a la gente a despertar. Porque fíjate que para mí un libro... Es como... Había una película que se llama Highlander. Por ahí en 1986. Ok. En esa película, así rápidamente para dar contexto, es... Había personas que habían vivido desde hacía mucho tiempo. Inmortales. Ok. Entonces, no había manera de morir más que cortándole la cabeza a uno. El tema es que si un inmortal le cortaba la cabeza al otro, cuando pasaba eso, absorbía toda su experiencia, todo su conocimiento. Y entonces se veía como que entraba en shock la persona que... El triunfador. Y porque estaba recibiendo toda esa... Toda esa experiencia. Imagínate, experiencia de 400, 500 años. Más la que tú ya tenías, porque ya también tenías... Eras ya un inmortal. Entonces, estaba sumando dos experiencias a la tuya. Estaba sumando una experiencia adicional. Entonces, creo que con los libros es precisamente... Pasa eso, ¿verdad? Excelente analogía. Cuando tú lees un libro, estás absorbiendo el conocimiento y la experiencia de una persona que ya se quebró la cabeza, ya se quemó las pestañas escribiéndolo. Porque son sus experiencias, sus vivencias. Entonces, tú lo único que haces es leerlo. Y al leerlo y al aplicarlo, al sentirlo, al entenderlo, pues lo que estás haciendo es precisamente lo que haces inmortal. Estás absorbiendo ese conocimiento y ahora te lo pones, ¿verdad? Te lo pones y ya es una capacitación adicional que antes no tenías. Entonces, para mí es eso lo que me dejan los libros y de ahí la importancia de este tema. Que muchas veces las personas creen que por qué no tuvieron una escuela, que por qué no tuvieron una carrera, que por qué no... Pues ya están limitados. Y qué mentira más grande. Fue el caso que me pasó a mí, que hubo un tema que estás tocando, porque así me sentía yo antes de leer el libro, ¿eh? No había terminado adecuadamente la carrera, no la había, de cierta manera, desarrollado, ¿verdad? Y no me había preparado adecuadamente, siendo honesto. Entonces, me sentí un fracasado. Y me sentí un don ahí en aquel entonces. Y que lo peor es que el mundo vaya cercano, o el ambiente, el medio ambiente, mejor dicho, te lo está diciendo y así te ve. Y así, ya se me sentía. Entonces, no, tú te preparaste, pues va a ser un don adima. Exactamente. Realmente vas a tener un ingreso pequeño, ¿verdad? Cuando yo leo este libro y cuando leo esta página que te digo, cambió mi vida y la forma de ver las cosas, ¿verdad? Y fue cuando dije, no, sí tengo grandes oportunidades en mi vida. Esos chispazos que te llegan. Sí, un chispazo. Y yo creo que ha sido la página más importante que he leído de cualquier libro, ¿verdad? Sí. Porque realmente hay donde uno cambia su forma de ver las cosas y empieza a soñar, empieza a buscar oportunidades. Y no importa dónde estés, sino hacia dónde vas. Exacto. Y ahí fue cuando empecé a buscar oportunidades, ¿verdad? Empecé a buscar oportunidades en lo que más me apasionaba, en las ventas. Claro. O sea, dejé la carrera de leyes y fui incursionando en la carrera de ventas, ¿verdad? Hasta que me llegó esta gran oportunidad de los seguros de vida y poder desarrollar todo ese potencial. Pero ya me había preparado este libro en gran parte para ese gran reto. Claro. Que es un reto muy importante porque solamente el 5% le va muy bien en esta carrera. Claro. Entonces, para estar en ese 5% tienes que estar bien preparado y bien armado con todas las herramientas. Sobre todo la cuestión mental es básica. Para poder primero sobrevivir y luego poder librar todos los obstáculos y dificultades que significan oportunidades y verlas como oportunidades. Entonces, estos libros fueron los que me mantuvieron siempre soñando y luego vaya logrando cada objetivo. Cada objetivo. Entonces, me ayudaron a autodescubrir mis fortalezas. Entonces, cuéntame un poco de La Lámpara Mágica. ¿En qué momento, cómo impacta tu vida ese otro libro? La Lámpara Mágica, hubo, voy a contar una brevemente, porque son tres libros, ¿verdad? El de La Magia de Pensar en Grande. La Magia de Pensar en Grande. La Magia de Pensar en Grande, que a la vez lo leía junto con este libro. A los 23 años, 24 y 25, porque estuve dos años nada más en Angüe. La Magia de Pensar en Grande era un libro impresionante, que también me ayudó bastante. Y había una página y yo estaba en una situación difícil, ya cuando tenía 26 años, ya estaba casado, 27, 28, ya tenía una niña de un año y medio. Entonces, mi razón más importante por lo cual cambiar era una mejor vida para mi familia. Entonces, de tanto leer ese libro, de repente leo uno de los capítulos, que casualmente era Pensar en Grande, unos capítulos. Y decía que lo importante no es lo que eres, sino lo que puedes ser. Y casualmente me relató, ¿hay cuántas? En el momento que yo estaba. Me relata de una persona que estaba entrevistando al autor, de 26 años, que decía, en mi cuenta no hay más de 200 dólares. Dice, no hay más de 200 dólares, pero, dice, yo creo que el día de mañana voy a tener grandes oportunidades. Dice, porque si yo me viera, dice, como un don nadie, dice, y con una dieta de hamburguesa, viviendo en un departamento chiquito y con un carro LTD, más o menos, dice así, así voy a estar. Dice, si me resignara, dice, así como mi vecino que todo el día se está quejando. Dice, yo no me veo así, dice, dice, yo me veo como un alto ejecutivo, ganando ingresos de tantas cifras, dice, y viviendo en una casa en las afueras y hay muchas pruebas de eso, dice. Entonces, estoy haciendo ese camino para lograr ese éxito, dice, y muy pronto voy a estar ahí. ¿Va de cuenta que me pasó esa idea a mí, o sea, y me trasladó a mí? Y yo me empecé a ver ahí, en esa, en esa posición, y dice, sí, es cierto, dice, no me voy a resignar a estar donde yo estaba. Yo vivía en una casa en la colonia Azteca, chiquita, que me apuestaban mis papás, con un ingreso muy pequeño, no tenía coche, pero tenía una gran razón, que era darle una mejor vida a mi esposa y a mi hija. Y yo decía, yo no quiero estar aquí el día de mañana. Y traía un gran deseo, un deseo de tener éxito, de hambre de éxito. No sabía cómo, ¿eh? No tenía las relaciones, pero traía ese deseo y mi razón, mi motivación, por eso es bien importante tu fuente de motivación internas, por lo cual lo vas a hacer, tiene que ser de mucho peso. Entonces, yo quería una mejor vida para ellos. Entonces, cuando me llega la gran oportunidad, esa parte fue muy importante para cuando me llegó la gran oportunidad, porque ya tenía una razón. Cuando me llega la gran oportunidad de Seguruda, que por cierto en ese momento me rechazaron porque no tenía coche, y no tenía mercado, y obviamente me faltaban otras herramientas, traía bastantes carencias, a mí no me importó, logré entrar a los tres meses, porque traía esa gran razón. Y lo vi como mi última oportunidad y mi gran oportunidad. Entonces, entro a la carrera y esos dos libros fueron una base para sobrevivir, porque el perfil no lo tenía, honestamente. El perfil de la gente de seguros que buscaban, que era una división nueva de patrimonial, pues era realmente una persona más preparada, con más relaciones, con otro perfil, que viviera en otro tipo de colonias. El caso es que cuando yo entro a esta carrera, tardé dos años, aproximadamente dos años, siete, ocho meses, en tener éxito, en despegar. Sí. Un día, después de que, pues obviamente casi los dos años, siete meses, me la pasaba sin dinero, y soñando, y logrando, logrando un mes bueno y dos malos, y así me la llevaba, pero sin una orientación. Todo el mundo me decía, no hombre, esto es ver gente, ves más gente y te va a ir muy bien, pero no, es como un pastel, no se hace con puro huevo, con varios ingredientes. Sí, claro. Entonces yo necesitaba más, estaba desarrollando hábitos, estaba nomás en el puro mercado en frío, necesitaba pulir más las habilidades, necesitaba más cosas. Entonces no tenía una orientación honestamente. Aquí te enseñan a disparar, pero no te enseñan a apuntar. Sí. Entonces, por fin tuve un gran mes, cuando cambié yo, un día que no había en mi cuenta, no había más de 70 pesos, buscaba sacar, después de dos años, siete meses, Miguel, imagínate, buscaba sacar 50 pesos para comer. Total, voy al cajero, y ya, el único cajero que daba 50 pesos de Bancomer era uno que estaba en Madero y Félix Uwómez, ¿verdad? Entonces, saco julio del 2002, saco esos 50 pesos, y ya cuando me voy así de reloj, había 12 mil pesos en mi cuenta, y dije, ¿cómo puede ser? ¿Dónde? ¿Si no vendí? Pues sí, pero bueno, mientras un pedazo mandó esto, me lo mandó Diodo, y lo saqué. Pero ese dinero, creo que hubiera sido los mejores invertidos, dije, es hora de cambiar, ya basta. No le voy a decir a nadie de esto, dije, pero yo creo que esto tiene un valor. Bueno, me compré cinco trajes, tres o cuatro corbatas, tres camisas, unos zapatos, cambié. Yo ya la traía esa idea en la cabeza, pero obviamente no había recursos para... No había los recursos. Y obviamente cuando empecé a prospectar con esa nueva imagen, así como yo quería, en ese estilo, cambió mi vida, me sentía como Superman. Al siguiente mes, pues hago una cifra que no había hecho en todo el año, vendí como 7, 8 negocios, 200 mil pesos de prima, y ¡guau! Después de dos años, ocho meses, podía estar tranquilo. Tiempo en el que la mayoría se hubiera dado por vencido. La mayoría se da por vencido, y más me la pasé un año en camión, ¿eh? Un año en camión. Total, ¿por qué te cuento esto? Porque ahí viene la historia de la lámpara mágica, la pregunta que me hiciste. Al final del mes, por fin, en mi cuenta, sabía más de 100 mil pesos, gracias a Dios. Y me sentía, me sentía muy bien, pero también siempre tengo autocrítica conmigo. Le digo, esto fue una chiripada, necesito algo más. Y el día último de agosto de 2002, me voy a Liverpool, y dije, algún día también tengo que comprar un libro. O sea, ya las traía, un libro que me ayude. Y fui al Zambor de Liverpool, de aquí, de su gente, y buscándole libros, y de repente, este no, este sí. Nadie me recomendó ninguno, ¿verdad? Claro. Pero siempre te lo recomiendo un de allá de arriba, ¿verdad? Claro. Que más necesitas, ¿verdad? Y de repente veo, lámpara mágica. Bueno, este debe ser una faula, un cuento. Una estrategia para alcanzar tus objetivos. ¡Guau! Veo el índice. ¡Guau! ¿Esto es lo que necesito? Hombre, lo compré de volada. Me costó como 160 pesos, 160 y tantos. Y yo tenía una meta muy importante. Faltaban cuatro meses y quería alcanzar una convención, que era Madrid-España. Madrid-España. La convención más grande. Y con mi esposa, Madrid-España. Y la meta de la mesa redonda el millón de dólares. Y vamos a empezar. Llevaba el 20% de la meta. Y gracias a ese último mes de agosto, faltaban cuatro meses. Sí. Y ese libro, cuando empiezo a leerlo, ¡Guau! Dijo, este es lo que necesito para alcanzar la meta. Y partí la meta en pedacitos pequeños. La lámpara mágica es una estrategia para alcanzar tus objetivos. Sí. Son 26 capítulos. Hací cuenta que son 26 libros. Impresionante. Me llegó en el momento correcto. Y cada semana, yo revisaba cómo iba mi progreso, la meta, porque hay un plan allí de cuatro pasos para alcanzar tus objetivos. Sí. Que se le llama plan lámpara. Yo le puse plan mapa. Una meta por escrito, presentable y todo. A, acción, plan de acción. La P, gestiona tu progreso cada semana. Y la A, acaba lo que empezaste, persiste. Sí. Entonces, en base a ese principio, el libro está basado más que todo en el principio de la causa y el efecto. Todo en todos los capítulos. Cada semana iba revisando cómo voy. Pues, esta semana no me fue bien. Tengo que, la otra semana, corregir, hacer dos, tres ajustes para llegar a la meta. Faltando una semana, yo había logrado la meta ya de la convención. ¡Wow! O sea, que me faltaba el 80% y había logrado la meta de la mesa redonda. Y lo hice por 3 mil pesos de diferencia, ¿eh? Nada más, así, llegué penitas. Fue tan exacto. O sea, no hubo nadie que me dijera, oye, te falta tanto, vas muy bien. Eso, nadie. Todo lo yo decía manualmente. Y gracias a eso, obviamente, mucho más metas. Esa fue la primera convención anual. Logré en mi carrera, gracias a esa estrategia, la seguí implementando y logré más 16 convenciones anuales y 16 mesas del millón de dólares y otras metas también y otras metas personales. Pero ese libro fue mágico. Así como lo dice Lámpara Mágica, Miguel, lo recomiendo. Lámpara Mágica es un libro que para cualquier persona, obviamente, le va a ayudar a cambiar la vida. Estos libros, para alcanzar objetivos, lo que tú ibas a lograr en 6 meses lo puedes alcanzar en un mes. Haciendo tus objetivos muy específicos, concretos, sobre todo por escrito y poniéndolo en un plazo. Y corrigiendo cada semana. Uno de los grandes secretos es corregir cada semana, cambiar. Esa es la historia de la Lámpara Mágica. Y lo sigo leyendo, ¿eh? A la fecha, porque es un libro de bolsillo. ¿De bolsillo significa? Que lo tienes que leer todos los días. Todos los días. Todos los días, un parrapito, ¿verdad? Para que no se te olvide. No se olvide. Había un año que me fue muy mal, el 2004, que fue un año de aprendizaje, ¿verdad? De expresión. Después de haber logrado dos años consecutivos, muy grandes resultados. Y ese, pues, me caí, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde crees que acudí para levantar otra vez la... El rumbo. El rumbo. El rumbo y levantar la productividad al libro La Lámpara Mágica. A nadie más. Y luego hice 10 años muy parejitos. Sí. Excelentes. O sea... ¿10 años? 10 años. Después dije, me dolió no haber alcanzado ni una meta. ¿Te sirvió? Claro, que me sirvió para toda la vida, ¿verdad? Cosas que... Te sirvió ese año, vaya. Sí. A lo mejor, los primeros dos años fueron un... Darte cuenta de que sí tenías la capacidad. Tienes ese bajón, precisamente, para enseñarte que... Sí. Que venía más. Sí, es correcto. Y eso fue el año de mal lección para mí, ¿verdad? Sí. Dicen que triunfar no es ganar, sino levantarte cada vez que te caes. Exactamente. Levantarte una vez más. Una vez más, cada vez que te caes. Levantarte una vez más. Siempre tener esa mentalidad. Y así ha sido mi carrera, básicamente, va a ser. Muy bien. Pues el día a ser yo creo que ha sido bastante ilustrativo. Yo creo que se ha transmitido lo que queríamos transmitir, la importancia de la lectura. Y... Pues algo que nos quieras compartir. Ya por último. Voy a compartir una historia que tiene que ver mucho con lo que hacemos todo mundo. Que es pagar el precio. O sea, y viene de otro libro, ¿verdad? Pero esta historia es muy importante, ¿verdad? Porque cada vez que la platico, siempre hay un mensaje. Es la historia de un turista que se quedó sin agua en el desierto. A las 12 del día, se le acabó su última gota de su cantinflora y andaba desesperado buscando agua. Total, ve a una persona que iba arriba de un camello, va, y va y lo aborda, va. Ya está ahí arriba, está ahí a los buitres, ¿verdad? Ya, o sea, ya cansado, ya desesperado. Y le dice, hermano, véndeme agua. Y le dice, no vendo agua. Vendo corbatas. Tres por diez dólares de seda, de Italia, la mejor calidad. ¿Para qué quiero yo corbatas? Dice, yo necesito agua, me estoy muriendo, mírate. No te puedo vender. Dice, yo soy un mercader. Yo la necesito para trasladarme todo el día. Dice, si yo te vendo el agua, el que se va a morir, no soy yo. Así que no te la puedo vender. ¿Cuántas corbatas? No, no quiero nada. Total, se va el mercader y él todavía, medio resignado, va. A la hora, ve a otro tipo arriba de un camello. Otro mercader. Hermano, que bueno, traes agua, véndeme agua. No vendo agua, vendo corbatas. Dijo, te doy diez. Por el precio de nueve. Pero, ¿para qué quiero corbatas? Son de la mejor calidad, son de la India. No, 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 no. Mira, con cargo automático. ¿Tienes tarjeta de crédito? A meses sin intereses. No, no, ¿qué te pasa? Imagínate el desierto. Total, no te puedo vender. Dice, yo soy un mercader. Si te vendo el agua, yo sé que me voy a morir. No te puedo vender, discúlpame. Sigue tu camino, que Dios te bendiga. Y luego ya, el tipo, ya, ya. Subo un ladrón y de repente ve el raspador de un oasis. Dice, agua, gracias a Dios. Y se iba acercando y ve el reverdecer las palmeras. Dice, gracias, gracias. Y cuando ya iba llegando, se da cuenta que nomás tenía un acceso. Y donde iba a entrar estaba un tipo, más o menos, moreno de dos metros. Dice, ¿dónde vas? De guardia. Dice, voy por agua, me estoy muriendo. Dice, imposible. Está prohibido entrar sin corbata. Lo sé, pero sonó de antemano. Cuando tú deseas algo, siempre hay un precio que tienes que pagar. Entonces, paga el precio. Porque en el pagar el precio, está el premio. Claro. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Pues excelente, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y vamos a ponerle una segunda parte, ¿sí te parece? Claro que sí. Si acaso te gusta, no olvides suscribirte, compartirlo y conectar conmigo en mi website. www.migueltello.org Con eso me ayudarás a llegar a la persona que necesita escucharlo. De antemano, muchas gracias.